Son las 3 de la mañana, acabamos de conseguir entrar a un cine abandonado bastante chulo. Eso sí, estamos bastante cansados porque justo venimos de un concierto. Pero da igual, ahora toca explorar. Buenos días, pero no son nada buenos porque hemos dormido como 15 minutos. Ayer tuvimos que entrar súper tarde porque pasaba todo el rato gente al lado del cine porque está en una zona bastante céntrica del pueblo. Yo no entiendo qué me pasa últimamente, que siempre que intento visitar un sitio abandonado son las fiestas del pueblo. Ha venido Barack Obama a hacer un meeting. Yo no sé qué está pasando. Tuvimos que esperar hasta las 3 y pico de la mañana y apenas hemos visto el sitio. Simplemente fuimos a encontrar una zona cómoda. Pero es que con todo el calor que hacía y con algunas palomas que estaban todo el rato haciendo ruido no hemos conseguido dormir nada. Mis amigos todavía siguen durmiendo porque ellos no tienen que grabar ningún vídeo. Así que yo estoy aquí. Hola. Y hemos traído un proyector bastante gordo para intentar ver una película. No sé muy bien qué va a pasar, no sé ni si se va a ver, pero tengo muchas ganas. Vamos a ver qué ocurre. Parece ser que aquí se encuentra el antiguo bar que es muy vintage, muy bonito, muy azul y es que todavía quedan palomitas de maíz. No sé cuánto tardan en caducar los frutos secos, pero bueno, estoy seguro de que no van a estar buenos o no van a hacer el... para convertirse en palomita. Seguramente hagan... Es subir dos plantas desde el piso cero y es que el calor se multiplica por un mil, de verdad. Es horrible. No recuerdo haber pasado tanto calor en un sitio abandonado. Guau. Vale, pero por ver esto merece la pena. Joder, joder, joder. No puedo con las palomas que están aquí medio encerradas. No sé si saben exactamente cómo salir, pero por el amor de Dios, me asustan mucho. Dos proyectores súper antiguos. Son de la marca Osa. Aquí tienen el carrete donde va el film enrollado. Esto va girando, el film va pasando por aquí. Guau. Vaya pedazo de foco. Se parece una antena. Este foco se enciende, con lo cual el film que está pasando por todo este mecanismo de aquí transparenta la imagen, por así decirlo. Podemos ver que aquí está el cine. Te están apuntando a la pantalla para poder proyectarla desde aquí arriba. Aquí justo tendría que haber un objetivo. Moviendo el objetivo a la de derecha o a la izquierda conseguimos enfocar la imagen en la pantalla. Me voy a desmayar, de verdad. No puedo más con este calor. Por aquí tenemos un pequeño almacén de películas que no queda ninguna, simplemente los carretes vacíos. Y por aquí veo una sala que podría ser la que utilizasen para rebobinar las películas, para poder ponerlas luego en el proyector. Guau, este todavía conserva el film con cacas de paloma, pero aún lo conserva. No sé qué es esto, pero parece un proyector todavía más antiguo. Y la más remotidad de lo que es esto. Pero son gorditos metálicos con un rollito steam bank. Me gusta bastante. Venga. Ya está. No, por favor, no vayas por ahí. Vamos a ir bajando a ver si encontramos alguna cosa interesante más. Esta puerta de aquí me llama mucho la atención, pero es que no paro de escuchar palomas. Entonces vamos a abrirla tranquilamente y ver qué pasa, pero como vea que hay muchas palomas, me voy a ver de aquí corriendo. Vale. Uy, 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 ¿qué es esto? Es un lagarto. ¡Hala, qué bonito! Supongo que estará vivo, pero está muy quietito ahí. Supongo que estará descansando. Creo que ahí arriba está la casa de las palomas. Voy a pasar rápidamente, sin que ninguna paloma me cague. Obstáculo superado. Aparte de una paloma muerta, parece ser que son los antiguos baños de los caballeros y de las señoras. ¡Hala, hala, hala! Pero son proyectores. ¡Hala, qué chulo! Qué triste final para un proyector tan bonito. Ha venido una paloma gigante, ha soltado el frullo universal y ha explotado en toda la habitación. Se escuchan las palomas por ahí arriba, me están acechando y me van a matar. No sé si me dan más miedo las palomas o las gaviotas. Últimamente las palomas me parece que están más locas. Uy. Aquí hay una puerta con el símbolo de proyección. Así que posiblemente encontremos otro proyector. Vale, no soy ninguna paloma. Esto está bastante más moderno. No huele tanto a madera. Y aquí efectivamente parece que se encuentra otro proyector. Este sí que parece mucho más moderno que el otro, así que este probablemente sea el último que dejó de funcionar. ¡Hostia! Y tiene un objetivo todavía. Esto es un objetivo anamórfico. Esta es la ventana que enfoca directamente a la pantalla del cine. Y por aquí están las cajas de otros objetivos anamórficos que por supuesto ya no están. Es muy raro encontrar este tipo de objetivos en los cines porque estas cosas son lo primero que se llevan los ladrones porque es lo que más valor tiene en el cine. Aparte del proyector, el proyector en sí no tiene mucho valor porque el volverlo a utilizar es bastante costoso. Pero estos objetivos se pueden montar directamente en cualquier cámara con un adaptador adecuado y grabar como si fuese un objetivo normal. Espero que siga aquí mucho tiempo. Como me enteré que no está en mucho tiempo me voy a enfadar. Por aquí tenemos a una señora muy amable que nos está diciendo que la fecha de cierre aproximada sea 2011. Fijaos lo grande que es esta cosa de aquí. No sé cuántos kilómetros de film podrían caber aquí ya que las películas tienen una duración aproximada de dos horas y todos esos frames que están aquí en el film se van acoplando el uno con el otro y crean una pedazo de cinta gigante. Una máquina de tabaco en medio de la escalera y están pesetas con lo cual es bastante antigua. Por aquí es donde pasa toda la gente en la calle y es que está súper transitada ya que hay muchos comercios justo delante del cine pero hay un par de salas por aquí escondidas que quiero ver así que vamos a echar un vistazo. Buah me parece que todo esto son postres de películas. Hay bastantes, están todos metidos en cajas. Buah ahí hay un póster de Indiana Jones, Rayman bailando con lobos, Forrest Gump, madre mía. Hay auténticos peliculones por aquí. Algunas no son tan buenas. Batman, Alvin y las ardillas. Acabamos de encontrar el gran botín de los pósters, es increíble. Buah pero no es tan antiguo esto. Harry Potter, las reliquias de la muerte parte 2. Voy a mirar a ver en qué año se estrenó esta película porque yo fui a verla al cine. 15 de julio de 2011, o sea que lleva abandonado 13 años. No tengo ni idea de qué película es esa. Parece que sale Yoda o no sé quién demonios es ese. Esto parece sacado de una casa abandonada. Literalmente hay mogollón de cartas por aquí. Y una moto, por lo que sea. Singapur. Por aquí están todas las letras que posiblemente pondrían en la entrada de cine para saber qué películas estaban estrenando en ese momento. Anda. ¡Qué buena película! Tengo un calor extremo, me voy a morir. Vale, vamos a jugar a un juego. Voy a coger tres pósters aleatorios de las películas que hay aquí. Y dependiendo si he visto la película o no, voy a valorar sobre ella y voy a dar mi calificación. Uno por aquí, otro por acá y este por aquí. Vamos a ver. Este de aquí... La guerra de los botones. No lo he visto. Este de aquí... Ultimátum a la tierra. No tengo ni idea de lo que es esto. Y... Recuérdame. Vamos a ver el cine y ponemos la película. Vamos allá. Let's go. En marcha. Sí. Huele a cine y a sudor. Mucho sudor. Buah. Qué maravilla. Y mirad la lámpara del medio, lo gigante que es. Parece que ya se han levantado de la siesta. Espero que se aprecie, pero es que la sala es gigante. Estoy seguro de que este sitio como tal no tendrá ninguna historia impactante de por qué cerró. Simplemente con el paso del tiempo, todo este material que hemos visto, todos los proyectores y toda esta sala en sí, se queda completamente anticuada. Y con las nuevas tecnologías, los nuevos proyectores, carece de sentido que se sigan utilizando estos sitios. Porque se pueden hacer unos cines modernos mucho más baratos y mucho más eficientes. Estoy a chorros. No tiene ningún sentido. ¿Qué opinas? Todo lleno de polvo. ¿Qué opinas? Hay muchísimo polvo y muchas cacas de palomo. Cuando estamos durmiendo abajo, aquello del agujero, un chorro. Que ha sonado y dices, ¿de qué es eso? De una mierda de palomo gigante. Como vemos que por aquí entra bastante luz al cine, vamos a tapar la ventana con un póster y con suerte entra menos luz para que se pueda ver correctamente. De los creadores de Gru, mi villano favorito, llega Gru tapando la ventana. ¡Ostras, chaval, perfecto! Listos para la película. Vamos a ver. Tenemos por aquí el proyector. ¿Creéis que va a funcionar? Confío. Por favor, casi no nos falles. Hemos traído por aquí un pequeño generador para darle electricidad al proyector. Y ahora queda lo más importante. Saber qué demonios va a pasar. Lo vamos a tener que poner en equilibrio ahí, ¿no? Como si caiga, adiós a la película. Enchufamos. Encendemos. ¡Ostras, ostras! ¡Buah, chaval! ¡Tú se ve increíble! ¡Pip! 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 Me lo he pasado demasiado bien, o sea, mirad esto. Parece literalmente que está funcionando el cine como si estuviera funcionando hace 15 años. Es una maravilla. Vámonos de aquí porque me estoy muriendo de calor. De película.